Continuamos conociendo las propuestas de los diferentes partidos. Esto con miras a las elecciones del 29 de octubre y para el Consejo Municipal. A continuación, escuchemos el partido Cambio Radical. ¿Qué es el partido Cambio Radical? Gracias por aceptar la invitación. Estará el parque con los candidatos. Yondairo, muy buenos días y también un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos están observando en este momento. Concejal, hablemos de esas propuestas como partido político de las nueve personas que hacen parte de la lista abierta del partido Cambio Radical. ¿Cuáles son esas propuestas a la ciudadanía para que voten por ustedes y los apoyen el próximo 29 de octubre? Hombre, yondairo, no, es seguir trabajando por las comunidades, de la mano con nuestro alcalde, con el alcalde que el pueblo elija. Nosotros trabajamos por los grandes proyectos para que nuestro municipio siga progresando, tanto en el área urbana como en el área rural, en el Magdalena Medio. Todos aquellos proyectos que sean beneficiosos para que nuestro municipio siga en crecimiento. Algunos quizás proyectos y temas puntuales que le quiera comunicar a la ciudadanía. Hombre, soy una persona que me enfoco mucho en las vías, tanto en el área urbana como rural. Sabemos que nuestros campesinos necesitan de las buenas vías. Sabemos que los campesinos son los que mueven la economía de nuestro municipio. Y si no le tenemos buenas vías, nosotros en el municipio estamos jodidos. ¿Cuál será esa relación con el alcalde o alcaldesa que elija los ciudadanos? Hombre, con todo respeto. El Partido Cambio Radical está covalando a Juan Diego Zulaga, a la alcaldía. Pero también con respeto. El pueblo elige. Y yo soy una persona que vengo trabajando, he trabajado con todos los alcaldes. No soy un opositor, soy una persona que trabajo en bien de la comunidad, de la mano con el alcalde, para que todos aquellos proyectos que lleguen siempre sean aprobados, porque sé que todos los proyectos son en beneficio de nuestras comunidades. Precisamente, concejal, presentemos esa lista al Consejo del Partido Cambio Radical para que los ciudadanos lo conozcan. Es lista abierta, me decía ahora cierto. Sí, el Partido Cambio Radical en este momento cuenta con nueve aspirantes al Consejo Municipal. La lista la encabezamos de la siguiente manera. Asdrú Alcardona Castrillón, el número uno en el tarjetón al Consejo. Víctor Alonso Gallego Henao, número dos, Sebastián Hernández López, el número tres, María Lilia Hidalgo Hidalgo, el número cuatro, Ricardo Rodríguez Aristizábal, el número cinco, Evelio de Jesús Betancur, el número seis, Luz Marina Valencia Arcila, el número siete, Jesús Ovidio Marina Acevedo, número ocho, María Cristina Acevedo Lopera, el número nueve. Quiero presentarles el diputado. Hombre, yo quiero decirle a la comunidad, en la asamblea necesitamos unos diputados que de verdad nos colaboren, que nos ayuden. No que me ayuden a mí como concejal, no, sino que nos ayuden con los proyectos de nuestro municipio. Le presento este candidato a la asamblea. Se llama Álex Osorio, es el número setenta y seis. Qué bueno que la población, que el municipio de Sonzón me colabore con este diputado. Hoy, desde el otro parque de nuestro municipio, en la plazuela de Henao, como lo conocemos popularmente, esa invitación a la ciudadanía para que la lista del partido Cambio Radical la apoye este próximo 29 de octubre. Hombre, invitamos a toda la comunidad. Tenemos una lista muy buena de concejales. Ojalá nos apoyen. Queremos fortalecernos como partido, como Cambio Radical. Muchas gracias al concejal Asdrúal Cardona y al partido Cambio Radical por estar al parque con los candidatos.